En directo desde Murcia, duzentésimo, quincuagésimo, quinto día seguido de protestas contra La pasarela está partiendo la ciudad en dos, y ahí está siguiendo esa pasarela, que será la única forma de cruzar hacia el otro lado del muro, esa pasarela. Hace unos días cerraron el paso a nivel de Santiago, no sé, la seta del altar, un paso a nivel que se encuentra en torno a un kilómetro de esta calle, y quien quiera ir al otro lado del muro, tiene que ir al paso, el coche no puede, por este lado al menos puede, dando un rodeo, eso sí, de un kilómetro por un lado y otro kilómetro por otro, y por el lado de las obras, imposible, imposible, es decir, están encerrando a la gente aquí en Murcia, en sus barrios, lleva a la gente 256 días seguidos, 55 días seguidos de protestas, podemos añadir 7 días más, porque antes de salir todos los días a la calle la gente, hubo una acampada que duró una semana, justamente ahí enfrente, y como podéis comprobar, bueno, lo podéis comprobar, siempre, la presencia policial, a un lado están los agentes, y a este otro lado están las gentes, hoy hay un concierto del grupo jamones con tacones, ahora nos acercaremos para que también lo puedas escuchar, insisto, llevamos 256 días, la gente de Murcia ha dicho, basta de corrupción, basta de corruptos, basta de muros, basta de tener gobiernos que ponen, que tienen un aeropuerto sin aviones, que nos cuesta más de 20.000 euros al día a la gente de Murcia, basta, basta ya de tirar el dinero en una autovía, se van a grabar y ya que las caracan, una habitación, aquí estábamos con Marilú, que también estaba retransmitiendo, decía, basta de autovía que acaba en un bancal de limoneros, hay un bus que hay una autovía que acaba en un bancal de limoneros, porque no la construyeron completa, ahí tenemos a Marilú, que también, en Penisco Pera, retransmite, hay un helipuerto en el hospital de Reina Sofía, que no lo pudieron ni siquiera inaugurar, porque si aterriza un helicóptero, se derrumba el techo del hospital. Va así, Murcia va así, hoy también lo está comentando, que ha habido protestas, en la sede, frente a la sede del Partido Popular, y que han estado identificando a la gente. ¿Por qué? Pues ha habido convocado, a nivel nacional, en muchas ciudades, concentraciones, frente a la sede del Partido Popular, tras la condena, la sentencia, caso oculte, la detención cerrada, políticos corruptos, han sido condenados, y saludos, saludos Juanjo, Nuria, y saber, y saber los que no hacemos, desde ahí, ¿no? Por 256, 25, y 25 días, y 255 días, continuados, seguidos, y allí, y sigamos, siempre a un lado, los agentes, y a otro lado, no verás que hoy con el pez vamos a acercarnos de paz como ya estamos no hay más no hay más si no hay más catacones escala larvas insectos mordiendo de la piel si no te gusta respeto desaparece no me muerde aquí mira mi madre sigue descubriendo la verdad tu sabor ya se quedó a tuya mi desolación cada vez que hay dentro de lo que hay dentro de mi debajo de mi piel no hay más que flores y de león debajo de mi piel no hay más que huesos y pellejo debajo de mi piel no hay más que flores y de león debajo de mi piel no hay más que huesos y pellejo debajo de mi piel no hay más debajo de mi piel no hay más que no hay más que que no hay más que no hay más que 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 no hay más que que no hay más que 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 no hay más que no hay más que 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 decido a vecinas que que el viernes mañana no hay salida porque se nos pasó concretamente fue a mí se nos pasó pedir el permiso con el tiempo suficiente que sabéis que son diez días entonces mañana al que quiera la que quiera eh podemos aprovechar para ir a a la manifestación de los jubilados eh que no te roben la pensión que no te roben el futuro sale desde sale desde ahí al lado de la redonda el topógrafo y viene a finalizar en el en el en el en el gobierno civil bueno la delegación del gobierno pero que ahora hay que llamarle gobierno civil y nada y que quiera sale a las siete y media de ¿de acuerdo? pues nada nos vemos a alguien que quiera hasta luego te lo das luchamos las caras nuevas que vemos por aquí de todos los días desde septiembre estamos allí todos los días nos vemos en las vías con este creo que es verdad que son doscientos cincuenta y kuwar doscientos cincuenta y cuatro días seguidos doscientos cincuenta y cinco me lo dije doscientos cincuenta y cinco Así que venimos a esa cara nueva ¡Nos vemos en la pía, todos los días! 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 ¡Nos vemos en la pía! ¡Nos vemos en la pía, todos los días! ¡Nos vemos en la pía, todos los días! ¡Nos vemos en la pía! ¡Nos vemos en la pía, todos los días! ¡Nos vemos en la pía, todos los días! ¡Nos vemos en la pía, todos los días! ¡Nos vemos en la pía! ¡Nos vemos en la pía, todos los días! ¡Nos vemos en la pía, todos los días! ¡Nos vemos en la pía! ¡ adds 255! ¡255! Y luego también gracias a vosotros, también, por supuesto, a la lucha que lleva la asociación de vecinos de Ronda Sur, que impresionante, impresionante. Y hay que compartirlo, y ojo, vamos a compartir 20. Gracias, misma. Ahí está nuestra técnica de sonido también, aquí la gente somos los medios. Decía que gracias, gracias, ahí está Inma, si es que te necesitamos aquí todos los días. Qué bien, qué fácil es hacer esto sabiendo que lo corregís siempre. Quiero estar tan gris, me quedo en casa, tocando el Fermín, voy a perder el tiempo. De manera profesional, no voy a hacer otra cosa hoy, que quedarme todo tirado en el sofá. Por mucho que tú me llames, no voy a contestar. Por mucho que te fastidia, esta noche no piso el bar. Estoy muy bien, aquí tirado, no tengo ganas de estar soterrado. ¿Por qué llueve tanto y el cielo está tan gris? Si quieres rompe la pelotilla, parte de la polavita, para que no ponga gente un poco, un trocito pequeño. Si no hay que... Está permitido bailar, amigos. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor. Y es que cantando yo me pongo bien, con tal de conseguir llegar a finales, y así seguir cantando más. Y es que cantando yo me pongo bien, es que cantando yo me pongo bien, me pongo, me pongo bien. Y es que cantando yo me pongo bien, me pongo, me pongo bien. Muchas gracias. Esto es Murcia, estamos en directo ya 255 días seguidos de protestar. 255 días en contra de un muro que parte la ciudad de Murcia en dos. No sé si lo habéis puesto alguna vez en este lado para observar lo que está pasando aquí, pero de verdad que muchísimas gracias por invitarnos a tocar esta noche. Fue de puta madre. Aquí, tremendo, jamones con tacones. A ver, espera. ¿Eh? Espera. A ver si se ve. No se ve. Y media de la mañana el sol asoma. Hace ya algunas horas un pájaro canta. Creo en el balcón el tapicero con su cinta rompe la serenidad. Cierro otra vez los ojos y me concentro en el sueño. Por alguna extraña razón hoy no consigo dormirme. Me clavas el codo en la cuarta costilla. Me muevo, te mueves, estoy algo incómodo. Me giro despacio y te miro a la cara. Qué guapa estás. Sin maquillaje un tipo muy raro aparece en el techo. Y me pregunta, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? Pero disculpe, señor, yo aquí estoy muy a gusto. Además, hoy es a tu rey, quiero descansar. Veo que ya has descansado bastante. Levántate, 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 levántate. Ponte a currar, ponte a currar. Levántate, 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 levántate. Y ponte a currar, ponte a currar, ponte a currar. Ponte, que te pongas, que tu mañana resulte redonda. Que lo que importe, lo importante sea el instante que tienes delante. Que no te afecte, la pereza latente de tu talante. Abre tu mente. Ponte, que te pongas, que tu mañana resulte redonda. Que lo que importe, lo importante sea el instante que tienes delante. Que no te afecte, la pereza latente de tu talante. Abre tu mente. Ponte, que te pongas, que tu mañana resulte redonda. Que lo que importe, lo importante sea el instante que tienes delante. Que no te afecte, la pereza latente de tu talante. Abre tu mente. Ponte, que te pongas, que tu mañana resulte redonda. Que lo que importe, lo importante sea el instante que tienes delante. Que no te afecte, la pereza latente de tu talante. Abre tu mente. Levántate, 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 levántate ponte a currar. Levántate, 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 levántate ponte a currar. Levantate, 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 ponte a curar, levantate, levantate, levantate. Levantate, 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 Bueno, vamos a hacer otra canción de apoyo. En este caso, desamor. Tetralogía, o también llamada Saga, que habla todo en relación a la canción de mi mongola favorita. Es una relación que está dando para muchas canciones. Esta se llama Mírate aquí. Mírate aquí. Mírate aquí. Mírate aquí. Ya no hay risas, ya no hay fines de semana, ya no hay viento en mi pulmón. Mírate aquí. Mírate aquí. Mírate aquí. Fue sin duda la mejor de las batallas. Mírate aquí. 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 Jamboros con tacones. Mírate aquí. ¿Jamones con tacones moñas? Jajajaja. En directo Jamones con Tacones. Lo podéis seguir en Facebook. En Instagram, en Twitter, Jamones con Tacones. Este es un tema que está basado en las historias que nos contaban Aurelio Y nuestro tío Abuelo Caluto . Dos auténticos pastores de laало. Dos tipos que llevaban sus olecas y sus cabras con las llanuras de Albacete y de Cuenca. Si, si, porque llegaban a los pueblos y los calles. se metían en los bares y se pasaban de darle al alfiste y pillaban unas melopeas de dimensiones astronómicas, astrofísicas, astroquánticas. Al día siguiente no recordaba nada y era la gente del pueblo la que le tenía que recordar qué coño había pasado esa noche. Sí, sí. Para todos los que esta noche vais a acabar así, como nuestro abuelo Abrilio y nuestro tío abuelo Canuto. Para todos vosotros. ¡La resaca! En directo, jamones con tacones en las veas. 256 días seguidos de protesta. Concierto, como cada jueves, jamones con tacones. En directo, en Perispo, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerde que incendiará el colegio del vecindario, no será un perón que consultado en los diarios de la red, y parece que no hay nada que tener. Así que seguramente estuve aquí tirado, escribiendo otra canción deprimente. Así que seguramente estuve aquí tirado. Con toda la gente de las vías, por supuesto. ¡All right! Ya he escrito mi primera canción para cantar de resaca. ¿Podéis cantar con nosotros, por supuesto? Ya he escrito mi primera canción para cantar de resaca. ¡All right, my brother! Come on! Six inches, I'm going to go Before the money, two for the soap, Three, four, get ready, and four to go. I want to sucky, 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 Aga,다가, scoo, kiko, ba-da-du-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Oh, all right! A ver, otra vez he bebido demasiado, no sé qué hice ayer, seguramente estuve bailando hasta el amanecer. El baile del tollo, puede que acabará durmiendo en cualquier parte, puede que volviera a hacer otro cargo interminable, puede que ligará con la tía Mapelo a delbar, o fundiera mi efectivo devorando que vas. Pero seguramente estuve aquí tirado, escribiendo otra canción de Pimente, pero seguramente estuve aquí, sí. Ya he escrito mi primera canción para cantar de resaca, y no será la última. Ya he escrito mi primera canción para cantar de resaca. Buenas noches, Marisa, jamones con tacones, en concierto, en directo en Murcia, en la vía. Buenas noches, Marisa, jamones con tacones, en la vía. Buenas noches, Marisa. Sous-titrage ST' 501 ¡Tenemos que improvisar! ¡Ya he escrito mi primera canción para cantar de resaca! ¡Ya he escrito mi primera canción para cantar de resaca! Bueno, vamos con un tema de nuestro único disco, Looking for the Fungo. El tema se llama Delicatese. Sí, y que se lo sepa, como he dicho antes, que lo cante. ¡Sí, tío! ¡Sí! En fin, tenemos aquí una caja de cartón con algunos discos que regalamos a cambio de la voluntad de diez euros, ¿vale? Lo podemos vender porque... En fin, cuando acabe el concierto, si queréis, os podéis acercar. Tenemos discos y tenemos camisetas. Nos hace mucha ilusión que os llevéis uno a vuestra casa para que os acordéis de nosotros toda la vida. Si no os gusta, se lo podéis regalar a vuestro peor enemigo, que siempre viene bien. Delicatese. ¡Gracias, amigos! Dedícate ese es lo que yo busco, hacerte reventar con mi sonido sin ser brusco, no soy de tú, soy ni de Wisconsin, Alabama, ni soy de los que dicen te machaco con mi flow, en fin, paso de Ronald, paso también del Burger King, no hago caso a la prisa, voy más de tranque, voy más de tranque, he sentado a la mesa mi archienemigo, me como a lonchas el queso de bola, fuera estereotipos, ya eres gran vecico para andarte con tontas, no respires el aire viciado con esta sociedad corrupta, que trata mejor a los peces más gordos que nadan a tu alrededor, corrupta, que trata mejor a los peces más gordos, como dice el colega ratita, relájate tito, el tic tac del reloj no tiene que hacer que sufrir de parir, y estamos perdidos en este mundo corrompido, con un par de semillas de hierba, olvídate de los demás, baila con el clan, que nada te detenga, y no me digas que no están encajando las piezas en tu cabeza, olvídate de los demás, baila con el clan, que nada te detenga, devora el fango que ya son. No quiero escribir otro tema pa' ti, pero me lo pide el cuerpo, me pongo muy serio, me visto por dentro de gris, me han hablado de ti, me ha doliado el pecho, sentimiento de culpa por loco, ca, 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 mi persona que sin ver mi rumah de mi, a�cio y mi picotea mi papel de copano, Un momento no me te falta, yo al mate Mis penas se van a dar a un dolor de sable Ya voy, ya voy, ya voy Olvídate de los demás Baila con el clan Que nada te detenga Y no me digas que no están encajando las piezas en tu cabeza Olvídate de los demás Baila con el clan Que nada te detenga Devora el fango que ya has olvidado lo que hay ahí fuera Olvídate de los demás Baila con el clan Que nada te detenga Y no me digas que no están encajando las piezas en tu cabeza Olvídate de los demás Baila con el clan Que nada te detenga De por el fango que ya has olvidado lo que hay ahí fuera Buenas noches Marcos Aquí tenemos a nuestro jesúsico bailando Muchísimas gracias Pues bueno, esto es Murcia Estamos en Murcia Estamos en directo 255 días seguidos de protestas 255 días de dignidad Estamos un poco confundidos Porque como las altavoces están ahí delante La batería no ha fallado una nota hoy Bueno, vamos con un tema que se llama Auténtico Como vosotros, Auténtico Deja de mirarme Tócame Deja de decirme ¿Qué hay que hacer? Busco Entre mis dedos la fe Que necesito Para verte Intento con violencia Con velar el momento Y en un segundo lo pierdo Hoy falta amor en la ciudad Parece que algo va a estallar Parece que algo va a estallar Ya lo sé Tengo que decir la verdad Ya lo sé Debo ser auténtico Saca de dentro de mí Lo más denso y oscuro Ya lo sé Va, 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 va Ya lo sé Va, 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 va Ya lo sé Va, 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 va Deja de mirarnos Únete Vamos a enseñarte Como a ti Busco Entre mis dedos la fe Que necesito Para volver a vencer Consigo con violencia Congelar el momento Y en un segundo lo pierdo Hoy falta amor en la ciudad Parece que algo va a estallar Ya lo sé Ya lo sé Tengo que decir la verdad Ya lo sé Debo ser auténtico Sacar de dentro de mí Lo más denso y oscuro Ya lo sé Ya lo sé Tengo que decir la verdad Ya lo sé Debo ser auténtico Sacar de dentro de mí Lo más denso y oscuro Ya lo sé Pa, 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 pa.. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 255 días seguidos de protesta, concierto, cultura en Murcia. Es un placer que nos llame esta movilitación de barra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la revuelta de la huerta, 255 días, ¿eh? Esto ya es mucho más que una protesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Pa, 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 pa. Yo creo que lo tiene. Bien, ahora, la parte de la izquierda, que son más, yo lo aviso, ya va a hacer el bajo. ¿Vale? ¿Vale? En estos momentos siempre. ¿Vale? Todos haciendo el bajo. Un poquito más fuerte, amigos. Lo tenemos. Solo tenéis que gritar un poco más, ¿vale? Esto es silencio. Vale, la cosa va a ser la siguiente. Empieza con el bajo y nosotros destrozamos el final de la canción juntos. ¿Ok? Venga, vamos. La verdad es que sea un final apoteósico, ¿eh? O sea, hay que cantar fuerte porque está demostrado que si todos cantamos fuerte, vuela un huevo. La cosa es... 1, 2, 3, 4... ¡Fuerte! 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 Increíble, de verdad. ¡Fuerte! 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 Voy a hacer... No teníamos otra preparada, pero se me ocurre. Se me ocurre una. Vamos a hacer un hip hop, chicos Este tema se llama antirrap Así que si hay valientes O si os queréis acercar aquí Hacer unos molinetes O hacer algo que sea totalmente despamparante y atrevido Morsos lanudes, lanudas, elefantes, albinos Lo que sea Podéis hacer aquí lo que queráis, ¿vale? Pero por favor, hacer las palmas Me he escuchado todos vuestros discos raperos Y la verdad que no están mal, pero tampoco son tan buenos ¿Has visto? Me queda clavos que me ha saltado una duda Antes de dejarlo a dos tirados, rebucos en la basura Y ahora que ya he buscado en mis bolsillos raperos Lo único que quiero es solo el mundo entero Reparto hostias con guantes de esparto Soy natural, 100% rural Mi límite es mi ego No tengo iPhone, ni iPhone No tengo nada que empiece con él Solo mi libreta Hay muchas ganas de poder en sí Daros por ti, es mi placer esta semana Seguramente la que viene se me dan las ganas Y de amar, salpicaré desde lo alto Os mandaré una posta No guayas, haga lo que haga Nunca llego a tiempo Siempre me surge algo en el último momento Como por ejemplo Poderes entre cosas y reto Miente tanta mierda Encuentro en sí De calidad Ya sabéis, no tenéis nada que hacer conmigo Y quitar mi estilo Que está prevido ya Entre tanta mierda Olfate Encuentro en sí De calidad Ya sabéis, no tenéis Y tengo que pensar En no pensar en escribir Porque si pienso en cualquier tema La cosa que está fluida Si lo escribo Lo voy a dibujar Y soy el maestro Vamos a compartir este momento Venga Compartir la dignidad De los vecinos de Murcia Murcia Los jamones con tacones Entre tanta mierda Olfate Encuentro en sí De calidad Ya sabéis, no tenéis nada que hacer conmigo Y quitar mi estilo Está prohibido ya Entre tanta mierda Olfate Encuentro en sí De calidad Así que ya sabéis, no tenéis Ya sabéis, no tenéis Entre tanta mierda Olfate Encuentro en sí De calidad Ya sabéis, no tenéis nada que hacer conmigo Y quitar su estilo Está prohibido ya Entre tanta mierda Olfate Encuentro en sí De calidad Así que ya sabéis No tenéis nada que hacer conmigo Decid jamones, 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 decid tacones, 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 decid jamones, jamones, decid tacones, tacones, decid jamones con tacones, decid jamones con tacones, decid jamones con tacones. ¿Cómo van los tacones? 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 ¿Han dicho que se llama la chica y no vuelve? Cuidado con la música La canción se llama There's no money En inglés inventado Lo único que tiene sentido es el estribillo There's no money No hay dinerico No hay perrica La canción en inglés inventado El nombre de la canción hace referencia un poco a nuestra actual situación económica Así que cada quien quiere colaborar Recordad que hay una cajita con discos y camisetas Nos gustan los números rojos Vamos Es muy fácil Así que hay que gastarla todo el mundo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿There's no money? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No money, no There's no money In my pocket But I know I've got your love Money I've got your love All right And you say, I don't know, money, 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 I've got your love, and you say, I don't know, there's no money, I don't know, money, no, there's no money, I'm not going to buy it, I've got your love, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, mis bolsillos pero sé que tengo tu amor, no hay dinero, 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 mis bolsillos pero sé que tengo tu amor. Camones con tacones en directo en Murcia, en el ducentésimo quincogésimo quinto día seguido de protestas, 255 días. ¡Gracias! Jamones con tacones, aquí tenemos el disco. Aquí tenemos el disco, bueno, que me he conseguido uno, porque esto forma parte de esta revuelta de la huerta histórica, de este movimiento sociocultural, 10, Noelia. Looking for the fango, con Looking for the fango, ecosistema musical, delicatessen, anti-rack, Guati Machin, mi mongola favorita, con Rosalén, carne fresca, siete pasos, somos jóvenes. Pues ya se ha acabado este concierto aquí en las vías, en esta plaza del soterramiento, 255 días consecutivos y como cada jueves, concierto aquí en las vías, concierto en las vías. Bueno, es la manera, otra, otra de las maneras que hay de protestar en Murcia. Hay muchas maneras de protestar y esta es una de ellas. ¿Nos quieren incultos? Pues toma cultura. Pues toma cultura. ¿Nos quieren ocultos? Pues en Facebook, en Periscope, en Twitter, hasta en Instagram, hemos estado esta noche. ¿Nos quieren callados? ¡Imposible! Aquí estamos. Ya, los músicos recogiendo y la gente aquí pendiente, pues para acompañarle, porque ya sabemos que un día se quedó un músico solo y lo identificaron. O sea, aquí hay que tener... Cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Eh? Bueno, también, claro. Vamos a ver ahora si tiene unas palabras. ¿Qué, Maricarmen? Te he dicho en la alinear el ojo. ¿Has seguido mi marido? Sí. Qué cosa, le. Se pone morada, la chica. ¿Qué te está enseñando Maricarmen? El ojo. ¿Cómo, eh? ¿Eh? Venga, venga. Ahora vamos a aprovechar los focos y que se pongan así. Que sigue, que sigue, pero sin prisa. Bueno, no, sin prisa. Estamos aquí toda la noche. Bueno, ya ves, cerramos los vías. A ver si tienen valor de irse después que yo. Bueno, pues ahora vamos a entrevistar aquí a los cantantes, a Jamones con Tacones. Que tengan unas palabras. Lo que han comentado un vecino de que... de que había dos policías echándose una foto con el mural este de... A ver, coméntalo Pablo. A ver, noticias frescas. ¿Sabes? Que por Twitter ha comentado una vecina que parece ser que había dos policías echándose una foto con el mural este que hay aquí de soterramiento ya. Entonces, le gustaba... le gustaría a ella pues buscar opiniones de por qué creen que se habrán echado la foto. Bueno, yo creo que al final los policías que están aquí un día podrán decir que conocieron a gente histórica y participaron obligadamente, pero participaron en un momento histórico de España. Entonces, se querrán fotografiar con los... con las imágenes icónicas de... de toda... de toda esta protesta. Con Ana también se estaban echando unas risas, Ana Jiménez, anoche. Porque claro, yo se lo dije de hecho a la policía, le dije que sepáis que está ahí ahora mismo viviendo un momento histórico. Un día podría decir que había estado en las protestas de soterramiento en Murcia y que había estado aquí con Ana Jiménez y con toda esta gente. Y se reía, claro, de alguna manera... De hecho, estuvieron viendo el vídeo ayer. ¿Eh? Estuvieron viendo el vídeo por las fotos que vi. Estuvieron viendo el vídeo ayer, sí. Yo veí, vamos, las fotos que ahí estaban y ellos viendo ahí a... a su jefe y todo. Ah, bueno. Sí, te refieres a la pantalla gigante que se puso para ver el reportaje del intermedio. Sí, sí. Sí. Y bueno, hay como siempre, hay de todo. Hay algunos que... que son más amables, otros menos, otros que igual son... no sé, tienen un momento malo. Pero en general, por lo menos el día de ayer, ahora eso sí, no está justificada, ¿eh? Tanta presencia policial tantísimos días. Esto... Esto es... Y luego lo de los trabajadores de Aldesa, cortando el paso a nivel de la senda Los Garres a las 12 de la noche, echándose risa. Eso sí que... Sí. 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 Si te obligan a hacer algo indigno, pues al menos no reírse, ¿no? Sí. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque he estado viendo en la tele con todo el tema este de Gürtel y tal, y me ha llamado mucho la atención porque han hecho una mención a Cospedal, y si se busca en internet ahora mismo, si se pone Cospedal y estado policial, define ella lo que es un estado policial y es cuando se utiliza la policía con fines políticos. En Murcia, ¿no? En su día ella lo dijo para defenderlo de lo de Gürtel, y aquí pues estamos viendo pues que al fin y al cabo pues también se está utilizando la policía con fines políticos. O sea, luego parece ser que según Cospedal esto es un estado policial. Y yo insisto, salvo el día de Nochevieja, que no hubo policía, y cuando jugó el Barcelona de fútbol en la Copa del Rey en Murcia, que tampoco había policía. Se ve que esos días, pues, no esperaban violencia, ¿no? Así es que está, no está para nada justificada. Antes Jesús bailando, sí, me lo estaba diciendo la gente, dice, mira, mira a tu hermano, este tipo de música le gusta, jamones con tacones, gabriguilla, al relente, todo eso a mi hermano le gusta, el flamenquico y el ritmico, a él le gusta bastante. El tipo de móvil, te la vas a cargar, eh, te la vas a cargar. Ah, por cierto, Dani, ponte aquí. Yo hablo. Dani, háblanos. A ver, bueno, si ya te conoce. A ver, antes... Venga, Joaquín. No, Joaquín, delante. Venga, tú de cámara. A ver. Espera, espera que me peines. Espera que me peines. Venga, vamos. Pues... Joaquín, eh, cuéntanos que has estado esta tarde en frente de la sede del Partido Popular, porque había una convocatoria a nivel estatal de ir a las ciudades, a diferentes ciudades, a... de ir a diferentes ciudades a la sede del Partido Popular, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado aquí en Murcia? Cuéntame, cuéntanos. Eh, bueno, la, la, la cuestión es que no hemos reunido allí unos, no sé, 15, 20 ciudadanos, eh, y estábamos allí reunidos pacíficamente, dialogando, no hemos llegado ni a cortar la calle, pasaban los coches, los ciudadanos que iban por ahí andando, y la cuestión es que no hemos encontrado por ahí unas, unas, unas pegatinas, unas pegatinas que venían a decir algo así como esto, y, y la cuestión es que, no sé, eh, parece ser que alguien o, o algo, eh, lo ha pegado en la... ¿No hay cárcel para tanto chorizo? ¿Y esto estaba en la sede? Sí, en la sede, estaba pegado en la sede, en la, en la puerta de, de la, de la sede, de, de, del Partido Popular aquí en Murcia, y la cuestión es que, cuando ya no íbamos, que quedábamos ocho ciudadanos nada más, han llegado a la policía municipal, primero ha llegado un coche, han hecho fotos a lo que son las pegatinas, y nosotros ya que nos veníamos, pues veníamos para las vías, pues nos han paralizado, nos han parado y nos han, y nos han empezado a pedir la documentación, le hemos pedido explicaciones y lo de siempre, pues no, que ellos han sido requeridos por, eh, por la gente del Partido Popular, que habíamos estado allí pegándole pegatinas, no son las pegatinas, estaban pegadas, no sabemos quién la habrá pegado, y, y que estábamos increpando, estábamos insultando, en ningún momento, yo he estado desde el principio hasta el final, allí nadie ha gritado, no se ha gritado ninguna consigna, y cuanto menos insultos, cosa que algunos se merecían, y la cuestión, nada, no han tomado la documentación y han dicho que van a pasar el informe y que ya, ya verán si recibimos sanción o no, y esa es la cuestión, bueno, estando allí han llegado otra furgona, un coche de policía más, dos furgones, cuántos, creo que policías, pues habría, yo creo, se han juntado allí unos doce, para ocho ciudadanos, o sea, ha sido, ha sido ridículo. Pero Joaquín, para la gente que, para la gente que no lo sepa, aquí estamos en una calle que será, cuánto, dos, tres veces la calle donde está la sede del Partido Popular? Es una calle sin acera, una calle que es, digamos, semipeatonal, semi de tráfico solo para los residentes, y es una calle, vamos, no sé, tendrá cuatro o cinco metros, es que no sé calcular, y se han juntado allí dos furgones. Mucho más estrecho que esto, aquí hay dos carriles, allí hay uno estrecho y sin acera. Uno y sin acera, o sea, es una calle semipeatonal, o sea, y se han, se han, ha sido curioso, también han pasado, como no, los nacionales en moto, ahí con mirada, eso sí que era desafiante, y bueno, la cuestión es que al final hemos entablado ahí una conversación con los dos municipales que se han quedado, y yo creo que ellos casi que no han pedido disculpas, porque, porque han entendido que esa situación era absurda, ¿no? Han visto que ni habíamos increpado, ni habíamos molestado, simplemente, pues, la cuestión es, no sé, no sé por qué la molesta mucho esto, no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque parece ser que, parece ser que un juez hoy o una, un, una serie de jueces han dicho que, que esta pegatina tiene razón, creo, ¿no? De hecho, de hecho, siempre, siempre dicen, no, no, lo primero es la presunción de inocencia, vale, vale, ahora ya, un juez, ya, hay una sentencia que ha dicho que son unos sinvergüenzas, ¿no? Sí, sí, claramente, ahora hay una presunción de inocencia, ahora es que son unos corruptos, unos chorizos, unos criminales, diría yo, porque, mira, quien roba mil euros, roba dinero, ¿sabes? Pero quien roba millones de euros lo que está haciendo es robar salud, está recortando, han muerto, muerto, esperando, en lista de espera, esperando las ayudas de dependencia, más de 150.000 o 200.000 personas en los últimos años. En lista de espera en hospitales, recortes en hospitales, centros de salud en las zonas rurales que han quitado y gente que yendo de camino a la ambulancia a otro pueblo que tardaba más de media hora ha muerto, eso es matar. Si me estás diciendo que chorizo se queda corto, ¿no? Se queda corto. Se queda corto. Lo tengo claro. O sea que son unos chorizos criminales. Claro, si, vamos a ver, tú imagínate una cosa, tú imagínate que tú vas a una farmacia y robas, ¿sí? Tú ahí estás robando. Sí, eso es robar. Eso es robar. Tú imagínate que vas a un hospital y le robas todas las medicinas. Ahí ya no estás robando, ahí estás matando. ¿Me explico o no me explico? Sí, 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 totalmente. Entonces, robar mil euros es robar. Sí, sí. Robar millones de euros que luego acaba en recortes, en recortes en la salud, eso es matar. Entonces, hay que hablar claro, hay que hablar claro. Aparte de chorizo, criminales. Criminales, es una palabra. Pues nada, pues eso es la historia. Lo que pasa es que ya uno se va curtiendo en presión policial y casi que ha que dar una anécdota, ¿no? Estamos hablando ahí, al final hemos hablado con los policías, con respeto como siempre, porque no son, ante todo, lo nuestro es el respeto y nada. Y ellos, ya te digo, al final creo que hasta se han sentido un poco avergonzados de lo que estaban haciendo allí. Y nos han pedido disculpas casi por la actuación que han tenido, que han sido desproporcionadas en el aspecto del número de gente y del pedirnos la documentación a ciudadanos que estábamos allí concentrados pacíficamente. O sea que ha habido una anécdota que a mí me ha resultado bastante curiosa y me ha dolido. Antes de la policía municipal ha venido un coche de policía nacional y ha aparcado así justo a unos metros de nosotros y se ha quedado ahí. Digo, pues esto vendrán a observarnos por si hacemos algo y tal. Y al rato ha salido una guardia de seguridad de la sede acompañando a un chico con síndrome de Down. Un chico que entiendo que es un trabajador de ahí del Partido Popular. Y lo ha acompañado un poco hasta que nos ha dejado desde donde estábamos nosotros, se ha ido hacia la policía y ha cruzado la calle. Cuando el chico se ha ido, me imagino, hacia su casa, la policía nacional arranca el coche y se ha ido y nos ha dejado allí. Entonces digo, vamos a ver, la policía ha venido a escoltar a este chico y he llamado a la guardia de seguridad y le he preguntado si era cierto lo que yo me temía. Y me lo ha confirmado. Dice que sí, que el chico estaba asustado y que ella ha llamado a la policía nacional. Entonces yo lo que le he dicho, ¿Usted piensa seriamente que nosotros seríamos capaces de increpar o de agredir a un chico? Me da igual tenga síndrome de Down o no. O sea, ¿usted nos ve a nosotros capaces de increpar o de...? Sí, sí, pero es que el chico estaba muy asustado. Digo, sí, pero usted sale, nos dice que nos apartemos, lo acompaña, pero llamar a la policía nacional para escoltar, eso es porque usted teme por la integridad de ese chico. Incluso es transmitirle al chico un mensaje de... Esta gente es peligrosa. Sí, es peligrosa. Espérate que llamo a la policía nacional. O sea, ha sido un poco triste. O sea, esa parte me ha dolido más que luego la identificación de la policía municipal. Esa parte me ha dolido. Porque estamos allí ciudadanos totalmente de forma pacífica. O sea, ni un grito, ni una muestra de agresividad. O sea, cero. Pero estábamos ahí simplemente porque estábamos en nuestras casas y al enterarnos de la noticia no sabíamos qué hacer. Y lo único que podíamos hacer es mostrar nuestra disconformidad con este partido que hay en el gobierno, partido corrupto y criminal. Y no hemos ido a la sede, pero nada más. O sea, era nuestra intención, era simplemente mostrar nuestra repulsa a este partido. Y nada más. Así ha surgido la cosa. Bueno, pues... ¿Qué te ha dicho? La gente aquí en Murcia no se rinde. A la que hay una... Una protesta, una concentración. La gente acude masivamente. Mañana también. Mañana 25. ¿Es mañana? Sí. Mañana 25. A las 7 y media. Sí, sí. En la plaza circular con la avenida Alfonso VII el Sabio, donde está el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 7 y media. A defender las pensiones. Allí nos veremos, seguro. Allí nos veremos. Porque también parte de la rebaja de las pensiones, por lo que veníamos a hablar, viene causado por el robo de este partido corrupto y criminal. Así que nada, mañana nos vemos. Muy bien, Joaquín. Pues nos vemos en todas las luchas. Pues, ¿qué tenemos a Joaquín? Uno de los luchadores de esta revuelta de la huerta, que además lo ves en todas partes. Luego, si hay algo que reivindicar en Murcia, antes o después, empieza a mirar, pum. Ahí tenemos a Joaquín. Ahí tenemos a Joaquín. Y bueno, aquí, claro. Pero no quiere salir la cámara. Entonces, pásate por aquí. Pásate por aquí, Dani. Claro, no, no, no. Vente por aquí, un momento. Sí, nada, venga. Y para que nos vayamos situando, Joaquín Zaragoza, padre de Dani. ¿Zaragoza? Dani Zaragoza, ¿eh? Que, por cierto, el vídeo, el vídeo, cuando identificaron a Dani, por estar mirando WhatsApp, con la conversación de su padre, Joaquín, con la policía, y la policía diciéndole que ya habíamos tenido la gente que estaba allí, nuestro minuto de la tele, porque estaba yo grabando, y que si no nos disolvíamos, al ser más de 21 personas, nos iban a, o más de 20, nos iban a comenzar a sancionar una a una, pues ese vídeo está siendo viral, Dani, en Facebook. Está siendo absolutamente viral. Y hay gente que me está escribiendo, diciéndome, lo estoy compartiendo porque queremos que se haga viral y que lo sepan en toda España. Y lleva más de 2.000 veces compartido en nada, más de 50.000, creo que, visualizaciones, es para el tiempo que lleva, ¿eh? Para el tiempo que lleva. Pregunta más lo fácil. No, no, Dani, lo que te hago, vamos a hacer aquí ese homenaje, ese homenaje a un luchador aquí en las vías, que, pues, con el ejemplo, porque se educa con el ejemplo, con el ejemplo de su padre, Joaquín, el ejemplo de su madre, Rosa, y luego que también muchas veces viene con su hermana y una familia, pues ya ves, y luego, pues, aquí viene la familia completa y parece que la gente que viene aquí ya tiene que ser terrorista. Pues no, pues un chico de los más majos nos ayuda aquí en la cámara a difundir todo, está con la bandera desde el principio, del muro, la única bandera que hay, para que se vea bien alto, vas por la gran vía y te asoma al balcón, veas ahí la bandera ahí, de no al muro. Colombia Kingos, bueno, entonces que le pongáis cara de nuevo, para que no eso, Dani Zaragoza. Y, Dani, 255 días, ¿cuánto le queda esto? ¿Qué eres tú? A ver, desgraciadamente yo creo que le queda mucho, no debería ser así, en mi opinión los políticos deberían de escuchar ya de una vez al pueblo, deberían de hacernos caso, deberíamos de estar cada uno a esta hora en nuestras casas, gente, estamos en época de exámenes, gente está enferma, está aquí con diversas enfermedades, y eso digo, espero que nos quede poco, pero parece que esto va para largo, porque los políticos solo piensan en ello, y en lucrarse ellos. Así que, por desgracia, queda mucho, pero esperemos que en las próximas elecciones 2019, cambie esto un poco, a mejor, por supuesto. Y luego, por supuesto, que gobierne quien gobierne, tienen que saber que la gente siempre saldrá a la calle, si es necesario, los días que haga falta. Sí, sí, se está demostrando aquí, que se saldrá a la calle, los días que haga falta, y ya que estaremos, mientras que no se se desdure el tren. Y hay que animar a la gente, de otras ciudades, que sí, se puede salir a la calle, ocho meses seguidos, diariamente, sí se puede. Os podemos contarnos cuánto es sacrado, básicamente, comer pipa, eso aquí, por lo menos, ayuda, pero es cierto que estamos en la huerta murciana, y no sabemos si el tristófano del pimiento, y la vitamina C, pues hace... Y para que no nos pisoten, para que no nos pisoten más. Bueno, Dani, muchas gracias, y vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Toma, escuétame esto, un momento. Bueno, muchas gracias a ti, Cecilio, por darle la voz a esta protesta. Bueno, la gente somos los medios, al final, mira, ahí está Mariluz, retransmitiendo, Juanvi, Víctor Valera, muchas veces también ha retransmitido, la plataforma, Pro Soterramiento, también, Nacho Cuevas, también ha retransmitido, Galicia, también, la chica, de aquí, entonces, al final, la gente somos los medios, y bueno, aquí, pues nada, venimos mi hermanico y yo, y gracias a que, pues ahora mismo tenemos a José Luis a la cámara, Dani, aquí está en el micrófono, y yo, pues, a que voy a ir un momento, a que el grupo, jamones con tacones, pues dejen su rúbrica, porque es histórico esto, es histórico, esta revuelta de la huerta, esta cultura, vamos a ver, Dani, coméntale si vienen para, dicen unas palabras, y nos firman esto, ¿sí? ¿sí? ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Buenas. Hola, ¿qué tal? A ver, vuestros nombres, que yo sí que no los conozco. Yo soy Manu. Manu y Jorge. Y Jorge. Yo aquí, gracias a gente, 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 voy descubriendo mucha cultura, me voy culturalizando una barbaridad, estuve en uno de los soterras rock, y nosotros también. Sí, pero estoy siendo el primero, creo, ¿verdad? Y ese fue el que yo no estuve. Entonces, me quería ir, me dijeron, Cecilio, te lo has perdido, y cuando me he entrado hoy, que venía, digo, genial. A ver, 255 días, ¿qué le decís a la gente que no viene, que es de Murcia, que no viene, lo que habéis vivido aquí esta noche? Yo supongo que aquí habrá hablado mucha gente ya, se habrá dicho de todo, pero está claro que la lucha, esta lucha no es solo del barrio Santiago el Mayor, no es solo del Infante, de una lucha de toda Murcia, incluso de toda la gente con sentido común, diría yo, cualquier persona con dos dedos de frente debería venir aquí a apoyar la lucha, y sobre todo, bueno, sobre todo no, aparte, pues venir a pasar un rato divertido, agradable, y compartir tiempo con gente maravillosa del barrio, y conocer la problemática de cerca, entonces, si tienes dos dedos de frente, ven aquí a las vías, hijo mío. Y luego, para la gente que se pregunte, ¿dónde? Porque además, ¿habéis triunfado? También aquí, seguro que lo sabéis, pero yo lo confirmo, además, se está viendo gente, mucha gente de Barcelona, de Euskadi, Madrid, incluso Sergio de Costa Rica, que lleva más de 200 días seguidos, y bueno, la gente encantada, entonces, para decirles, ¿dónde os pueden escuchar? ¿dónde pueden adquirir este disco? Yo me lo he conseguido aquí, pero... Bueno, tenemos un canal de YouTube, donde está el disco entero, que se puede escuchar, tenemos aparte, todo el ciclo del que hemos hablado, ¿no? De música soterrada, en el que han participado artistas como Muerto, como Rodas Ramos, como Adri de Nunatac, o el último que grabamos, que es el de Pedro Pastor, y todavía está inédito, el niño de la hipoteca también, y bueno, también tenemos una página web, que es www.jamonescontacones.com Y... Estáis en Twitter, en Facebook, en Instagram... En Facebook, en Instagram, siempre... Spotify también, ¿sí? Sí, el disco está subido, y bueno, si quieren el disco físico, que la verdad es que... Es muy bonito, es muy bonito, sí. Lo he diseñado yo. ¿Ah, sí? ¿Qué dices? Oye, pues... Sí, porque ya sabéis que la cosa está chunga, y hay que pluriemplearse para... Está muy bien, está muy bien. Contiene un postre en el que salimos... No lo voy a abrir, para que... Salimos semidesnudos y cubiertos de barro, así que... Merece la pena, y se puede comprar en nuestra web, tenemos... lo enviamos a la casa de la gente, así que... Si alguien quiere echarnos una mano... Muy bien. Damos todas las facilidades, y aparte, bueno, también estamos informando siempre en redes de los conciertos que estamos teniendo. En breve tocaremos en La Mar de Música, en Letú de Alma, ahí el concierto que organiza Rosalén, bueno, y otro montón de conciertos que esperamos tener este verano, y que, bueno, que ya iremos anunciando poquito a poco, ¿no? Y si haya por ahí alguien que está viendo esto, y tiene de alguien que diga, oye, ¿por qué no vienen esta gente en verano? ¿En el sitio web? ¿En cualquier red que contacte? Sí, nosotros tenemos varios formatos, aparte del dúo que habéis visto, tenemos un formato de cuarteto también, que lo movemos mucho por los chiringuitos y tal, y luego el formato de banda, ¿no? Que es el que estamos llevando a los festivales. Pues yo, mira, os comento también una anécdota. Este es mi hermano, que es más fiestero que puñeta, el tío, Jesús, y lo había hecho bailar, ¿eh? Estaba ahí, ¿eh? Y la gente dice, mira, a tu hermano, lo ha hecho, no a todo el mundo, le hace bailar. ¿Con lo de las pipas? Sí. Sí, sí, como las tiene desafiadamente, Jesús, que nos multa. Y lo había hecho bailar, y genial, que lo sepáis, que además la música es muy importante. De hecho, en Alzheimer, la gente que tiene Alzheimer, lo último que olvida son las canciones que ha aprendido en su infancia, es decir, el poder que tiene la música es increíble, y el que hayáis formado parte de esta revuelta a la huerta aquí, yo os lo agradezco, y además con este descubrimiento, ahora me dejáis ahí un Cecilio y Jesús, que somos los dos, no sé si tenéis un bolígrafico por ahí, y bueno, y me haré con más de uno también para regalarlo por ahí, ¿eh? Dependo. Muchas gracias, Alberto, y más. A la gente que se acerque, porque la sensación de estar aquí es impresionante, es impresionante lo que se está viendo ahí, y es impresionante lo que está haciendo esta gente, ¿no? De verdad que muchísimas gracias por invitarnos a tocar. Encantado, y ya hemos dicho a Gonzalo que volveremos a tocar, o sea que encantadísimo, y a repetir cuando nos dejen. Muy bien, pues esto, a toda la gente que nos está viendo por Facebook, por Twitter, Periscope, y YouTube, en directo, porque no haya censura en ninguna clase, pues jamones con tacones, geniales, si no lo habéis visto, no os ha visto lo que es, le dais para atrás, y genial. Mucha gente le está dando la gracia a ellos, y que sois fantásticos. No, que lo sepan. Pues que los mágicos sois vosotros, que muchas gracias por venir, que sois bonicos, y que pongamos las luces de Ceci, que no se ve, soy maravilloso, Noelia, que no sé dónde es, sabe, un espectáculo, gracias, desde toda España. Pues eso, es que la gente está comentando en directo, ¿eh? Nada, a vosotros, ¿eh? Un placer. Venga, si, cuidado que yo soy despistado y se me quita el disco. Vamos a firmar el disco. Venga, venga. Gracias Gonzalo, tío. Está bien. Bien, pues aquí, jamones con tacones. Y toma. Me llevo dos más. Dos más me llevo, para arriba. Sí, mi hermanico. Bueno, aquí, la policía, ya ha abierto al tráfico rodado, vamos a llegar a ese momento de la noche en el que ya, como siempre, hay más gentes que agentes, ¿eh? Hay más agentes que gentes. Todavía, bueno, hay que ir a despedir a los músicos, porque ya un día un acordeonista se quiere solo y lo identificaron. Entonces, la gente va a despedir a los músicos, acompañarlos hasta el último momento. Hasta el último momento. ¿Qué hacen esos dos, eh? ¿Qué hacen esos dos policías? Pregunta a mí. ¿Cuáles? Yo veo por aquí a uno en medio. Aquí hay un policía local que está ahí con el tráfico para que se va a abrir de un momento a otro el tráfico. Hay un policía local que va a abrir el tráfico en la otra parte de Torre de Romo hacia la calle o Plaza de Santo Romero de Soterramiento. Pero, bueno, ya se están abriendo. Allí lo que sí que se ve son varios furgones de policía pero que no se están yendo, están tomando posición, ¿no? Están ahí aparcando en el otro lado de... Ahí lo podemos ver, ¿eh? Cómo... No se ve muy bien. Ahí. Todas esas luces cicas son furgones de policía. Y decir que no se han ido, ¿eh? No se han ido para nada, están ahí todavía. Bueno, insisto, todas las noches es así, ¿eh? Llevamos 255 noches y todas las noches es así. Todas las noches hay una... Bueno, lo habitual es que haya más de 30, 35 agentes de policía. Eso sí, contado rápidamente, ¿eh? Cuando va por 30, 35, ya pierde un poco la cuenta. ¿Sí? Gracias, Alberto. Jorge. Jorge y Manu. Sí. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Venga. Pues aquí, Jorge, que nos da el disco. Bueno, o sea, que ha firmado el disco, ¿eh? Lo tenemos... Lo hemos adquirido porque, bueno, gente que además talentosa, amable, amistosa, muy... Aquí han tenido bien a venir jamones con tagones a esta plaza del soterramiento, lugar ya histórico en Murcia, lugar que tienes que venir a visitar en algún momento. Puedes decir, pero si es una esquina, ya, pero no vamos de viaje a veces saber un trozo de piedra y es arte. Pues esto es historia. Ahí tenemos ese... esa placa puesta por la gente, esta placa puesta por la gente que indica bien claro plaza del soterramiento, ¿lo veis? Eso está puesto por la gente. No es, pues, que el ayuntamiento haya decidido, no. la gente, la gente, la gente, la gente ha decidido que esto sea la plaza del soterramiento, lugar histórico en Murcia. Saludos, Carlos. Así que, cuando tú puedas, vente a Murcia, vente a esta plaza, a este lugar histórico donde la gente lleva luchando más de ocho meses diariamente, diariamente, para que no haya muros, para tener su ciudad libre de muros. Vamos a ver, 2019, próximo año, ¿sí? 30 años, trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Y lo vamos a hacer ahora en Murcia con un muro. Vamos a ver, ¿en serio? O sea, la gente que está aquí viviendo, aquí, estará viendo en televisión el año que viene especiales sobre el 30 aniversario de la caída del muro y se asoma a la ventana y tienen un muro en su puerta. ¿en serio? ¿Lo vamos a permitir eso? Yo creo que no lo vamos a permitir, ¿no? Mira, ponte para acá que no vaya a ser que además nos multen porque, a ver, estamos aquí que ya no caemos en la cierra de la gente que hay. No lo vamos a permitir y lo que tenemos que hacer es, si puedes venir aquí, ven aquí, a las vías. Si no, comparte. Esté donde estés, comparte. difunde. Tienes que ser más pesados que los anuncios de la tele, ¿eh? Uno, otra, otro, otra, 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 las veces que haga falta. Hay que compartir, hay que difundir porque como la gente en España despierte y vea que se puede salir a la calle como en Murcia 255 días seguidos. Días, ¿eh? Que si hablamos de semanas es desde el 2012. Semanalmente, cada martes desde el 2012. Fijaos este gesto tan cotidiano de un autobús que cruza una vía. Pues, sería imposible. Sería imposible si hubiera muro. Sería imposible si hubiese muro. La gente llegaría más tarde al trabajo, más tarde a los lugares de estudios, aparte de que caminar por aquí a la gente le tendría muchísimo miedo, muchísimo temor. mira, José Luis, vamos a hacer una cosa. José Chico, quédate aquí un momento con Maricarme y con José Luis me va a acompañar, mirad, si hay muro, la gente tendría que caminar por calles como esta. Decidme, luego vamos a volver enseguida porque esta calle conforme vas llegando para el final te va desesperando, ¿eh? Pero, fijaos, ¿eh? Esta calle, ya no digo caminar junto con el otro lado, pero, vamos, si, enfocas así hacia este lado que serían las viviendas, las casas que hay a uno y otro lado, habría que caminar por estas calles. Ahí tenemos uno de los carteles reivindicativos de los vecinos para que la gente, fijaos, ¿eh? Estos son carteles didácticos para que los vecinos vean y comprendan que lo que quieren hacer, ¿eh? Fijaos, o sea, en el mejor de los casos, esto sería en la parte norte, en el mejor de los casos sería así, ¿eh? La pasarela. Esto, el ascensor y luego hay un tramo, dos tramos, tres tramos, cuatro tramos y cinco tramos. Total, 50 perdaños, 7,80 metros de altura de aquí hasta aquí y luego la pasarela que va hacia la zona sur. El ascensor entraremos por un sitio y arriba y arriba saldremos directamente al pasillo y esto es el instituto María Nova Quero y la acera y aquí tenemos el muro que estará finalizando la calle Torre de Romo. Luis, para... Eso es en el lado norte y en el lado sur la gente que quiera llegar y la gente... Mira, espera, espera, vente por aquí. Sí, ahora regresamos donde está la pasarela que están los dibujos y la gente que quiera llegar hasta la pasarela tendrá que atravesar todas estas calles. Tú imagínate y insisto que no vamos a ir mucho más lejos pero... Es decir, aquí ahora mismo no habrá más salida que hacia un lado o al otro o para este lado de la... de la calle. A día de hoy la gente ya tiene que caminar por aquí para ir al paso a nivel pero bueno, es un paso a nivel que a cierta hora de la noche está abierto porque no hay tráfico pasa más o menos más de 90 trenes al día es cuando se baja la barrera pero no deja de estar a la altura del suelo. Son 12 pasos lo que es ese paso a nivel. Pero si te ponen la pasarela y un muro fíjate fíjate y oscuras sí no es algo que hayamos hecho nosotros ningún tipo de efecto especial esto es que además es una calle donde los coches van en un solo sentido cuando cuando se encuentran dos de frente uno se tiene que ladear para que el otro pase y estas son las casas pues este es el recorrido que tendría que hacer la gente. Claro, tú imagínate cuando muchas personas compraron las viviendas vamos ya para atrás cuando mucha gente compraron las viviendas lo que decían era que esto va a ser una zona increíble porque va a haber sueterramiento entonces para ir a Murcia cruzan cruzan por cualquier sitio y lo que se han encontrado es que tienen que recorrer esta calle pero ahora no solamente tendrán que recorrer esta calle en el otro lado han quitado ya varios pasos a nivel entonces tendrán han quitado ya uno y lo quitarán todos si no se hace cosa alguna y entonces la gente tendrá que recorrer varios kilómetros un muro o sea vamos a ver ¿qué es una ciudad partida? pues eso una ciudad partida en dos pero ojo no estamos que digas vale es que esta es la absoluta periferia lo cual ya sería también terrible no es que esto la ciudad el centro de Murcia porque Murcia es muy pequeña Murcia es una ciudad para que te hagas una idea que el núcleo urbano contempla si recuerdo bien 46 pedanías alguna está tomada por saco después de permitidme esta expresión aquí también huertánica está detrás del valle este del Segura aquí bueno está bastante lejos casi en la playa y entonces es una extensión muy amplia de terreno pero lo que es el casco urbano es bastante pequeño bastante pequeño y aquí pues a pocas calles está allá el centro está el ayuntamiento la gran vía etcétera entonces ya supone una barrera psicológica una frontera bastante grande un río un río sabéis que en muchos lugares ya margina uno de los dos lados pero es que después están las vías que también y además si después de las vías lo que haces es poner un muro bueno fijaos estas son las pasarelas que podéis decir está muy oscura ya pero es lo que se va a encontrar la gente cuando cruce por aquí eso por la noche no sabemos que es peor si cruzar por la noche o por el día en el día en Murcia pues tú igual lo sabes pero si no lo sabes en Murcia los 40 grados se alcanzan con cierta facilidad pero 40 grados a veces dicen 40 grados a la sombra no no aquí estamos hablando de pasar la pasarela ¿sabes? ahí no hay sombra que valga ahí hay solazo y conforme vas cruzando la pasarela vas acumulando calor ¿sabes? entonces es vamos a ver tú piensa en lo siguiente y me corriges si consideras que yo estoy equivocado me corriges si para comprar el pan a lo mejor hay una panadería que te gusta mucho más y para comprarla para comprar el pan das en lugar de ir a la panadería lejana que es donde está el pan que te gusta eres capaz de ir al supermercado que tienes al lado de casa y comprar el que está congelado ¿por qué? por comodidad pues tú imagínate si la gente querrá salir de su casa nuestro cerebro economiza los esfuerzos mira aquí en este momento está José Luis mostrándonos esta ilustración de cómo es la pasarela vamos a que José Luis nos la explique esta parte de aquí es el actual paso a nivel la barrera de la zona de Torre de Romo y esta es la señal que está dividiendo el centro de Torre de Romo este señor agente que se supone este es el señor agente que se supone que el delegado del gobierno el señor delegado Bernabé dejará de guardia para el buen uso de actividad de las personas que son personas no son números y son humanos y con sentimiento tiene que haber agentes de policía vigilando el buen funcionamiento de la pasarela y que no ocurra ningún desastre y ninguna violencia de ningún tipo aquí vemos los tramos que en un principio eran un tramo horizontal dos inclinados otro descanso y luego tres tramos hasta completar 50 perdaños de aquí hasta aquí a 7,80 de altura este es el ascensor que en un principio se supone que van a hacer o dos ascensores donde se bajará directamente hacia el paso de aquí a aquí hay 36 metros de aquí a aquí 7,80 y estos son estos son 50 perdaños llegaremos al otro sitio que el otro sitio es este dibujo que tenemos aquí este es el otro sitio aquí también tenemos un señor agente de la autoridad vigilando el buen funcionamiento y aquí tenemos otro señor agente vigilando el buen funcionamiento de cómo las personas que son seres con sentimientos y vecinos de la zona van a tener que pasar por la zona de perdaños o bien por el ascensor si funciona habrá que probarlo seguro estoy que ningún político va a venir el día de la inauguración a pasearse por aquí no creo yo que se atrevan el señor alcalde me consta que no fue capaz de acompañar a la virgen de la fuente santa en la última subida que hizo hacia el monte se subió en el barrio del carmen y bajó en el barrio del progreso en un coche oficial muy bien eso se llama estar con el pueblo pero en fin vamos a seguir hablando de esta infame obra y esto recuerda está construido bajo una serie de sobre una serie de acequias efectivamente estuve en la junta de hacendado y pregunté por el tema de la acequia manifestaron que sí que efectivamente hay una acequia sin uso de muchísimos años que pasan justamente donde está la cimentación sobre la acera de de la pasarela que en ningún momento han pedido permiso para que se pueda hacer algo sobre la sobre la acequia y que puede haber riego por supuesto pero que lo estaban viendo los de la junta los señores de la junta de hacendado no sé exactamente qué es lo que tienen que ver porque aquí el poder ya sabemos quién lo tiene que es la economía la tienen los empresarios y los gobiernos tienen que coger dinero de los empresarios con eso la gente que no somos bueno que no entendemos mucho interpretamos que algo de ayuda económica de los empresarios qué cojones todo esto se está haciendo gracias a los empresarios para llevarles los jamones de un sitio a otro sitio y aquí va a venir este corredor mediterráneo lo del AVE pues ya lo he dicho más de una vez es el paripe que ellos quieren vender para que los ciudadanos de a pie se lo crean que ojalá que sea verdad y si aquí estamos viniendo efectivamente han empezado la obra de soterramiento pero si estamos viniendo es porque queremos que se siga haciendo la obra que no se pare fijaros que sin pararse la obra los que estamos viniendo pues imaginaros si se para la obra yo creo que va a ser muchísimo peor ya pueden seguir mandando muchos policías y que no paren la obra porque esto queda para mucho tiempo pero pues lo íbamos a ver ¿cómo es posible cómo es posible que por lo menos en los medios de comunicación en los medios de comunicación dijeran en noviembre y luego si recuerdo bien en febrero dijeran comienzan la obra de soterramiento es decir pueden comenzar una obra dos veces o sea es una cosa ya curiosa y luego ¿tanto tiempo lleva? ¿dónde está el soterramiento? ¿por qué están construyendo están construyendo por encima? ¿están poniendo el muro? ¿están poniendo las catenarias? ¿están poniendo vías en superficie? vamos a ver la gente de aquí no es tonta menos como decía mi familia tonta pero no del todo en el peor de los casos que no somos tontos que no está claro porque si quieren traer corredor mediterráneo ostras eso es lo que quieren el corredor mediterráneo o sea me estás diciendo que el ave es un señuelo ¿no? porque toda estafa conlleva una primera seducción entonces el ave pues claro tú dices a alguien que le vas a traer le va a atravesar su barrio un tren de mercancía y que por eso le ponen un muro y no le hace gracia ¿no? pero si le dices que va a venir un tren de alta velocidad y le vendes que eso es progreso y lo de siempre ¿no? pues que situará a Murcia en el mapa de España en el mapa de Europa y demás pues entonces claro ya se seduce a la gente y luego pues atraer el corredor mediterráneo y a lo mejor dentro de unos años se le dice a la gente mirar el tren de alta velocidad es deficitario hay que elegir entre pensiones o tren que la gente dirá pensiones 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 y entonces el tren se va a dar la puñeta y luego el tren de mercancía sigue pero incluso aunque el AVE o el tren que en Abragá estuviera hay que ser realistas pero ese tren no es para no es para un uso cotidiano para un uso general para la gente yo mismo cuando me tuve que ir a Madrid bueno quise ir a Madrid hace unos días me había obligado a ir en AVE lo que tendrían es que dejar de robar y engañar a Cecilio dice lo que tendrían era dejar de robar y engañar a Cecilio ¿qué están diciendo? dicen eso dicen eso no 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 pero se puede ver los comentarios Juan José Juanjo Juanjo lo que tendrían que hacer engañar a Cecilio no pero pero ahí pasa que falta una coma lo que tendrían es dejar de engañar coma Cecilio claro parecía que decía a Cecilio no Cecilio no sí sí claro pero a ver Juanjo una cosa mira te voy a decir una cosa en España la mentira está muy bien valorada está muy cotizada tú imagínate tú imagínate un día que te has quedado para algo profesional o que sea y claro claro aquí irreductible y resulta que te quedas dormido ¿vale? tú imagínate que te quedas dormido por lo que sea has tenido un mal día un mal momento una situación personal tienes un bebé y no has podido dormir lo que sea y llegas tarde pues si tú dices mira pues que pasa una mala noche no sé qué quedas mal la mayor parte de las veces hay que probarlo ya verás en cambio dices sueltas una mentira la que sea y de hecho a mí a veces me han dicho oye Cecilio pues si te pasa algo de eso pues mientes y no pasa nada es decir en lo más cotidiano en lo más mundano que podemos tener en el día se usa la mentira porque la verdad no la valoramos no decimos ah mira esta persona nos ha dicho la verdad ¿no? ha pedido disculpas no aquí se valora mucho más la mentira es triste eso es triste y luego además como políticamente pueden mentir en campaña y luego o antes de la campaña porque ahora estamos en una permanente campaña electoral y luego no cumplir con lo que han dicho y eso no tiene consecuencia alguna ahora bien tú imagínate que te vas a una oferta de trabajo a una entrevista de trabajo y dices que sabes varios idiomas sabes varios idiomas y y te contratan como guía turístico y luego resulta que sabes uno y mal ¿eh? nada más de lo que de ver Telecinco por ejemplo ¿eh? ¿sabes? te fulminan te echan te despiden al día siguiente ¿sabes? no le dices tú no, no, no espere, espere que el contrato tenemos aquí un contrato firmado de un año y cuando ya se acabe el contrato ya hablaremos ¿eh? si me quedo o no me quedo te echan literalmente pues aquí no aquí no aquí por ejemplo tenemos en este caso el Partido Socialista no es no pues no es que es que no sé que sí ¿no? que gobierna Rajoy Ciudadanos que no Rajoy no que no sé qué pues sí luego PNV pues que sí bueno pues ahí tenemos a Rajoy entonces la gente votó a estos partidos porque no quería porque creía en lo que les decía creía en lo que les decía y les votó por eso muchas veces cuando hay gente que dice pues disfrutar de lo votado nos culpamos entre nosotros que no que no que en las últimas elecciones muchísima gente votó en contra del partido que está gobernando y en cambio y en cambio al final pues bueno estos partidos han buscado sus intereses y han ido convenciendo a su gente pues como quien está enamorado y no ve y no ve lo malo de otra persona y entonces pues no pues que esto es lo mejor para España que este es un pacto de Estado que cómo íbamos a estar sin elección sin gobierno que hemos tenido que tomar esta decisión que era la mejor entre todas que no vamos a permitir que gobierne bueno el caso es que de una manera a otra han ido convenciendo a la gente y además también infunde indefensión aprendida porque ahora mucha gente que se siente engañada dirá pues no votó la siguiente elección pero es que no votar no va a impedir que los corruptos los corruptos sigan gobernando entonces yo particularmente pienso que votes a lo que votes es conveniente que votes el voto es útil es que tú hagas sea el partido que sea pero eso sí luego hay que exigirle a los políticos que gobiernan que gobiernan para quien le ha votado para quien no le ha votado e incluso a quien ha votado a otros partidos y hay que exigirles y lo que nos falta son herramientas ciudadanas para no tener que estar 255 días en la calle puñetas 255 días y aquí no dimite nadie tú te crees tú te crees que después de todo lo sucedido en Madrid con Cristina Cifuentes va y dimite por un acto mafioso claro le dicen ojo que tenemos lo de las cremas y le habrán dicho y como esto tenemos más cosas y por eso dimite pero indistintamente a eso la gente le exigía que dimitiera porque le habían pillado robando unas cremas o no sé si tuviese creptomanía o lo que fuera y en cambio se le disculpa muchas otras cosas ahora a Pablo y a Pablo Iglesias y a Irene Montero también se le criminaliza por la por una vivienda es decir pues es que lo que hay que hacer es exigirle a los políticos que dimitan por cosas que no sean banales Cristina Cifuentes no tenía que haber dimitido por eso tenía que haber dimitido por muchísimas otras cosas pero por eso no por eso no entonces insisto nosotros hemos normalizado la mentira hemos normalizado la mentira valoramos la mentira a la persona sincera le tendemos a decir que de lo bueno que eres eres tonta eso se dice mucho en España de lo bueno que eres eres tonto pues yo no escucho a la gente decir de lo ladrón que eres eres un criminal pues eso no lo escucho yo decir eso no de lo sinvergüenza que eres eres un corrupto pues eso no lo escucho yo decir en cambio de lo bueno que eres eres tonto pues oiga prefiero pasarme de bueno que des sinvergüenza que quieres que te diga pues hay que valorar eso yo particularmente considero que debemos proteger la inocencia proteger la ingenuidad la debemos proteger proteger la confianza porque luego dice ah pues no haber confiado en ese partido político encima culpamos al estafado aquí es así mira una vez en barcelona me encontraba en las ramblas y pasó algo algo que que yo creo yo creo mira y enfócame porque lo quiero contar vamos a quedar un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza mirad estaba en las ramblas no en la rambla catalunya sino en la parte de abajo del raval más o menos a la altura del liceo y bueno ahora no lo sé pero en aquella época había no muchos años pero habían cabinas telefónicas un lugar donde hay un teléfono público echas unas monedas se le cuela más monedas de las que debería pero bueno hablas por teléfono con alguien y había eh eh había una persona ahora estoy pensando si sirve de la cabina es de otra anécdota a veces todos saben que son muchos días aquí en Murcia bueno había una turista una turista en las ramblas con su maleta se la dio unos metros insisto yo quiero recordar que era por la cabina el caso es que se alejó de la maleta ¿por qué? pues porque ya tendría esa costumbre en su país cuando volvió nada menos de un minuto la maleta no estaba la persona se alarmó eh diciendo que le habían robado la maleta como podía en su idioma luego pues eh la gente que lo comprendía pues traduciendo ¿cuál fue la reacción mayoritaria de la gente? tiempo venga ¿cuál fue? pues seguramente fue esa que estás pensando o esa que estás diciendo porque no estoy leyendo los comentarios diciéndole es que hay que ser gilipollas para dejarla una maleta en medio de las ramblas ¿sabes? claro esa persona en su país igual deja la maleta ahí y no la toca a nadie a lo mejor pasa un gato y ni se restrega con la maleta ¿sabes? ni le ronronea la maleta el gato ¿sabes? y aquí en cambio a una persona le roba y encima le decimos es que es que eres tonta ¿no nos damos cuenta de eso? ¿lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta de eso? pregunto es que igual lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta porque aquí en esta revuelta de la vuelta por la de comentarios que he tenido que escuchar o de leer a veces de disfrutar de lo votado eso pasa por haber votado a esto oiga que tú votas y si te engañas el culpable es que engañas ¿sabes? luego dicen es que la gente no lucha puñetas si le estás diciéndole gilipollas por haber votado un partido encima quieres dices gilipollas pero gilipollas pero ven aquí a la cara que quiero decirte gilipollas a la cara o sea tú estás eso ¿dónde? ¿dónde? me indigno Juanvi me indigno yo que sé aquí empieza a hablar empieza a hablar y te indignas estás aquí al lado del mamutreto este de la pasarela y claro aquí lo que es cariño cariño no hay aquí cariño no hay yo no veo aquí a la gente como los puentes de los ríos poniendo candados de a ver si nuestro cariño dura toda la puñetera vida cosa que tampoco sepa que hacen esa costumbre pero bueno luego los puentes pesan una barbaridad pero aquí imposible pongas dos candados se caen desde la acequia claro tiene que estar espeso calculado ¿sabes? que ya depende de la gente se caen pues imagínate le ponen ahí candados Sara y Monse Jorge y María Pedro y Javier no sé qué pues pum va afuera pues me indigno lo que estaba diciendo Juan Villés que tenemos normalizada la mentira en España y estaba poniendo un ejemplo de que en Barcelona me encontré una en la Rambla que está muy transitado había una turista se alejó un momento de la maleta y se la robaron y la gente diciendo que es que a quien se le ocurre que es gilipollasquera etcétera claro ella estaba flipando como tú dices impresionante impresionante y en cambio pero de que hubiesen quitado eso y de que la gente encima se quedara la reacción la reacción ¿sabes? es como si tú te vas a otro país pones la mano en el fuego o sea no la gente pone la mano en el fuego y tú ves que no se quema ¿no? que se quedan impasibles y tú dices hostia pero si me estoy quemando ¿a esta gente qué le pasa? que no reacciona ¿sabes? uy hostia José Luis José Luis que va hostia José Luis haciendo efectos especiales con la cámara pues eso es entonces decía que no hay que normalizar la mentira no hay que normalizar la mentira y bueno con esta imagen nos vamos a ir pero nos vamos a ir el canal de José Luis ya sabe también cómo cortar el periscope no sé cómo cortar el periscope entonces no, no, no espera, espera uff, sí pues mira vente por aquí tú enfocas el disco y yo me despido venga espera, espera vamos a ver vamos a ver bueno, aquí dice Juanjo que está aquí hasta última hora quien roba dimite se exige un referéndum como en Suiza ahí el pueblo tiene el poder tiene el poder así de fácil esta es una aberración bueno todos los comentarios que ha ido dejando a ver nos vamos a despedir gente aquí fíjate Nuria Loli Antonio Mí que bueno Mí me sacó unas imágenes en un tuit que luego las veo yo y no sé se me saltan las lágrimas también me dan cierta vergüenza verme en esa situación no sé por qué en los directos a veces hago cosas que luego claro, como no como no me veo ¿sabes? una manera de quitarme un poco de vergüenza porque ya con tantas sin vergüenza es no verme lo que estoy haciendo pero claro es que ha puesto un tuit con cuatro imágenes mías del Perisco donde estaba yo sentado entre la pared del muro y una vivienda ¿no? y apenas cabía yo allí Manuel José bueno y tantísimas personas y tantas personas que estéis ahí conectados Fina mira Fina de Barcelona Petonets Polichoque que hacía ya tiempo que no te veíamos por aquí también pero una de las habituales y aquí nos vamos a despedir con el disco de Jamones con Tacones que es el grupo que hoy ha tocado en este jueves de la revuelta de la huerta en el que ya sabes esto es muchísimo más que una protesta si no vienes un día te lo habrás te lo habrás perdido dirás hostia es que no estuviste en Murcia en el 17 en el 18 no estuviste no estuve y ya luego si dices ¿en qué ciudad estabas? y dices pues en Murcia ¿cómo? ¿sabes? sería ya ridículo ya si eres de Murcia no pasas por aquí ya si viene gente ha venido aquí gente de Barcelona ha venido gente de muchos sitios de Valladolid bueno gente importantísimo importantísimo entrar también en Facebook hay un vídeo que se está haciendo viral de Dani hay gente que yo ni conozco y se está esforzando en hacerlo aún más viral simplemente porque se ha indignado al verlo cuando lo identifican a Dani entrar ahí compartir invitar a la gente en Facebook vamos a demostrar que la gente cuando se une ya los medios nos silencien nosotros nos damos a nosotros mismos la voz hasta mañana una abrazada a Tutón un abrazo Murcia no se parte Murcia se comparte y nos despedimos con el sonido con el sonido del tren con tacones lejanos hasta mañana hasta mañana un abrazo un abrazo un abrazo